lo de sol despeinada es maravilloso es verdad que sol despeinada es un personaje del feminismo de argentina es una mezcla o sea es como de junto con valera pichot es como la feminista pop conocida no de argentina y por ponerte un paralelismo acá en españa podría ser una mezcla entre pamela palenciano uy pues empezamos bien y es hernán o sea tiene un toque mucho más light que o sea es menos violenta que pamela palenciano eran su varela pero también es bastante radical si sus modismos recuerdan bastante a ellas dos el estilo esto de que intentan ser graciosas y que intentan ser cursos y no termina de salir nunca esto y luego tiene un toque como inocente como del desconocimiento propio de una niña de cinco años como inés hernán ponele entonces sola que la define como personaje es decir ayer me hice un recabado exhaustivo por su instagram es decir que no todo lo que es un montón lo que estoy diciendo no todo lo que dice sol despeinada es una estupidez de cada 10 cosas a lo mejor te contás dos o tres con un poco de sentido pero es verdad que mayoritariamente reina la estupidez de un 20 a un 30 ya es mucho para ser una feminista un 20 30 por ciento de sentido ya mucho pero sabes cuál es el problema sabes que lo problemático de esto que el sentido que tiene lo que dice sol despeinada parte de la obviedad parte de lo más básico y absoluto como en lo que puedo estar de acuerdo con sol despeinada sol despeinada diciendo no tienes que estar en una relación de maltrato como y no en ese tipo de cosas podemos llegar a estar de acuerdo pero desde la absoluta obviedad o sea que sin sin defenderlo desde el feminismo y defendiéndolo meramente desde el sentido común bastaría me pasaron un montón de contenido de sol despeinada tengo una seguidora especialmente que está muy muy obsesa con que responda sol despeinada le di el gusto ayer que tenía un rato me puse a revisar su contenido y entre lo que encontré encontré un vídeo que es maravilloso o sea yo no sé cuál es el público objetivo de este vídeo pero yo espero que sean niños de 0 a 5 años porque si no no se entiende para que te hagas una idea después tiene otros podcast que son un poco más adultos tampoco mucho más adultos pero esto es un montón o sea yo tendría que pedir muchísimo dinero para atreverme a hacer algo así que me graben y que después no subo en internet y además no solo es esto que ha dejado el listón alto digo con eso si he dejado el listón alto honesto pero no sólo es esto porque si fuera sólo por reírnos por la mera ridiculez bueno está bien es divertido pero es inofensivo también por ser alguna manera el tema es que en el proceso de hacer el ridículo termina desinformando y termina encima contradiciendo sus propias palabras si te das cuenta eso nos vamos a dar cuenta cuando lleguemos al final del vídeo y voy a explicar por qué hasta ese momento les aviso hay un misterio reservado que me lo estoy guardando para cuando terminemos de ver el vídeo que eso le va a poner la cereza sobre el pastel y va a hacer que todo cobre sentido mágicamente bueno te va a encantar vas a querer pararlo cada dos por tres cada vez que lo quieras parar me avisas y lo diseccionamos lo destripamos completamente ok vamos a hacernos una carnicería una pregunta cuánto duraba el podcast bueno el podcast que tiene ella dura como este no es el podcast de la serie abre no por curiosidad saber cuánto tardó en contradecirse me gusta ver eso este vídeo dura 11 minutos en 11 minutos le dio tiempo bueno te presento a sol despeinada ahora yo quiero hacer una acotación sé que esto es una falacia si no se puede hablar de esto no es un argumento es una apreciación personal desde el humor y subjetiva diciendo que a una mujer como sol despeinada o sea yo no sé quién es el productor de este contenido que es de filo news pero una mujer como sol despeinada a lo mejor no la ayudas estéticamente haciéndola sentarse en un lugar tan bajito en un poco no nada pero central a estilizar un poco alargada no sé pero eso ya es idea mía eso no le quita absolutamente ningún tipo de mérito a nada de lo que esté diciendo una contribución grande la sociedad veamos uy está en silencio mi youtube es más inteligente que yo hola amigues soy sol despeinada y ya los conocemos del consultorio o del episodio anterior en donde analizamos canciones que pueden ir a ver después de ver esto su rollo siempre así sí de hecho creo se preguntarán de qué vamos a hablar es que igual por eso le han puesto el puf y esos colores y esos zapatos para que vayan a acorde con su estilo mira las gafas que tiene vale a ver coño eso lo he visto hace poco tú has retuiteado algo de eso o has puesto algún reel o algo por el estilo es posible no sé no me acuerdo ni de lo que hago ay dios yo hasta la he visto pero no me acuerdo de dónde a lo mejor me la pasaron para en directo es posible es posible pero me fijé en la gafas o sea esta es la misma persona para que te hagas una idea que justifica que existan géneros no binarios diciendo que existen personas intersexuales o sea eso es lo más ofensivo que le podés decir a una persona intersexual ever es un tercer género no 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 por ahí no va anticientífico completamente pero bueno vamos a seguir viendo que acabamos de empezar venga vamos a hablar hoy qué tipo de películas iban a ver al cine nuestros padres los vengadores en blanco y negro rápido y furioso con un fiat 600 graciosa ella eh qué estereotipos nos mostró el cine hubo algún cambio ey si te querés shockear quédate acá que te lo mostramos todo pero para 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 pero por qué hablas así ey si te querés shockear chicos a los que sean de otro país que no sea argentino los argentinos no hablamos así no piensan que somos todos así faltaría más mira yo te digo una cosa lo que ha dicho de las películas de antigüedad y tal yo ahora por Halloween estamos haciendo como maratón todos los días nos vemos una película de terror y suelen ser antiguas porque bueno el rollo que más me gusta a mi personalmente es de los 80 y allí casi todas las protagonistas eran mujeres y acaban venciendo al malo y acaban siendo las más inteligentes las más fuertes emocionalmente y la más todo o sea yo estaba pensando pero qué coño o sea si los estereotipos que viene aquí ya porque eran la hostia es que lo que estás diciendo me lleva a la sorpresa esa que yo me quiero guardar hasta el final del vídeo pero no voy a decir nada me voy a aguantar me voy a adelantando cosas no 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 estás adelantando nada simplemente mi cerebro rebota y automáticamente a ver qué ejemplo pone ¿ya estás suscrito a este canal? me parece que no suscríbete pero por qué pero escucha escucha por favor la gente que sea de Argentina escuchen esto por dios parece tu maestra jardinera a ver ¿suscríbete a este canal? me parece que no suscríbete no seas a la min no seas a la min esta vez tienes razón no estamos suscritos pero no da como un poco de por hecho de que la mayor parte de su audiencia no se va a suscribir a su canal es como yo digo por hecho que la mayoría de los que me ven son suscriptores ¿no? Philo News le dice lo que tiene que decir y ella lo dice por el dinero suficiente en fin a pesar tenés que saber que el cine no es solamente lo que ves en pantalla también tenemos que hablar del detrás de escena ¿sabías que en Argentina más de la mitad de los egresados y estudiantes de escuelas de cine son mujeres? sin embargo solo el 30% de los puestos de trabajo en cine y publicidad son ocupados por éstas ¿y sabías que hay una clara 10? nooo ¿qué le vamos a hacer? ¿qué hacemos? las obligamos vamos a forzar a la gente metamos cupos por género y sector en donde las mujeres se dedican mayormente a maquillaje y vestuario y los varones más bien a cámara y sonido bienvenido tendencias evolutivas se llaman a lo mejor no las conoces de hecho cuando ha dicho en la industria del cine se refiere también a la gente de fuera habría que ver si es lo más reconocible del cine cuántos actores y actrices hay cuántos estudian y cuánto acaban llevando a cabo porque si no hay ninguna persona, ninguna mujer que quiera ser cámara pues lo de siempre ¿no? ¿qué más te da? y si la mayor parte de las mujeres quieren ser maquilladoras literalmente hablamos de esto en cada poco directo siempre con un ejemplo diferente el otro día hablábamos de la guardia civil y de los bomberos es lo mismo, si tenés más hombres interesados en cámara y más mujeres interesadas en maquillaje ¿qué hacés? ¿los obligás? es que es que sea la última vez ¿a quién le decís? esta misma mujer ok, quiero aclararlo porque el otro día me vi otro podcast suyo donde decía que las mujeres ni siquiera está integrado el bromear con la violencia que las mujeres no bromean con pegarte ella la que acaba de hacer eso qué fuerte o sea y ya lo de siempre también es que casi siempre decimos lo mismo pero es que es verdad si esto fuera al revés si hubiese un hombre bromeando con pegar las varias mujeres aunque sea de broma tú te imaginas cómo se vería es que acá hay muchas mujeres ¿eh? va ¿qué cojones señor? cálmese o sea es que es una puta locura a ver yo no me meto con el humor de hecho mi canal intenta también hacer un poco de humor pero es que joder es que no tiene gracia ninguna o sea es como pero es lo que claro o sea para empezar el humor que utilices es malo y segundo no estamos criticando que se utilice el recurso de falsas piñas como parte del humor lo que estamos criticando es que esta señora diga que las mujeres no y lo nosotros cuando esa misma lo está haciendo y que por supuesto no sé si llegaste a ver mi tweet del otro día donde una mujer anima a su novio en una carrera o sea que le fue que estaba el tío muerto y a mí ese vídeo no me parece de tener nada malo o sea en una relación podés tener ese código de conversación con tu pareja pero ella le decía venga eh un poquito más que has bajado un puntito tienes que subir como físicamente luego y él decía que no puedo más no sé qué y ella decía vamos gilipollas imagínate a una tía corriendo una maratón y que el novio le diga venga que has bajado un puntito le tienes que subir que no puedo más cariño no sé qué venga gilipollas le dice el novio pasó algo parecido pero no con el novio sino con un tío y tuvo repercusión de una chica que iba en una vuelta ciclista de no sé qué y le dijo vamos que te pesa el culo que te pesa el culo sí me acuerdo de eso sí que te pesa el culo a mí no me parece del todo comparable sí pero no me parece del todo comparable porque si hubiera sido su pareja sería 100 veces peor la reacción sí eso sí hostia claro por supuesto pero vamos que aquí te pesa el culo significaba lenta no gorda como le pensaban que le estabas diciendo y se lió parda al tío se lo conozco por ti si no ni lo veo además mi madre me lo decía a mí todo el tiempo porque mi madre pequeña me lo podía decir y un desconocido no o sea mi madre me decía dale te pesa el culo hace cosas lo curioso es que lo que intenta decir o sea la presentación y la forma de hablar y tal no es seria pero el mensaje que intenta dar supuestamente sí es serio y eso es lo que vamos a ver todavía ni empezó y Ariana Flores se acaba de hacer miembro del canal bienvenida Ariana a esta hermosa entropía ahora vas a poder ver todos los episodios de la furia completos en diferido para miembros ahora sí continuemos con esta señora porque si no nos vamos a tirar toda la vida con ella ¿qué le decís feminazi? le vuelvo a sentar mirá que sea la última vez ¿eh? ¿a quién le decís feminazi? oh fíjate si no que durante 92 años de entrega de los premios Eskers a mejor dirección lo ganó solo una mujer arrancamos nomás puesto número 50 sombras de Grey esta es una historia que tiene como ojito que empezaba diciendo las películas de nuestros padres ¿eh? sí es lo que te iba a decir pero es que ni siquiera el libro es de nuestros padres el libro es reciente dentro de lo que cabe o sea que ¿qué coño está hablando? y a mí esa película me parece una fantasía yo quiero a alguien como ese que me regale de todo y que me haga lo que quiera ahora vamos a hablar de eso de los ejemplos que pone como protagonista la seré más con tendencia y además uno pensar y esto es un programa para niños pero después estoy hablando de una película sobre que habla de sexo de SM de tal o sea que esto no es para niños es para adultos un poco idiotas no había caído ¿eh? pero sí literalmente sí al vez pero hay una crítica para hacer y es que los personajes no están jugando el mismo juego la sumisa obedecerá inmediatamente todas las instrucciones del amo la sumisa aceptará toda actividad sexual que el amo considere oportuna y placentera es cómica es comedia la sumisa garantizará que duerme como mínimo ocho horas diarias cuando no esté con el amo no puede ser médico él decide e impone solo pensando en el acto sexual y ella cumple pero también lo desea en otras configuraciones él domina y ella es sumisa el problema está en que muy lejos de ser solo un juego sexual también es un juego de roles en la vida misma cuántas horas dormir qué comer cómo vestirse digo no está muy lejos de otras realidades que abarcan más allá de un acto sexual ella se está involucrando sentimentalmente él no y él se aprovecha de esa situación para poder introducirla en el universo pero es un consentimiento engañoso no sé si eso es lo que está quedando claro en este video que es lo que me gustaría que quede claro Ana no es un sujeto deseante yo quería llegar a ese punto al momento en el que dice Ana no es un sujeto deseante ahora me voy a explicar sobre eso pero dejemos que termine de hablar no propone Ana quiere sex puesto número ahí está terminó ok varias cosas yo me vi las películas y no me leí todos los libros pero me leí dos de ellos creo que son tres es una trilogía me he leído los dos primeros el último me faltó a ver sí que es verdad que cuando salió esta película un montón de crítica de parte de la comunidad de BDM diciendo no está representando correctamente lo que es el BDM y da muy mala imagen de lo que es el BDM el BDM no incluye esos contratos leoninos por ejemplo ahora dijo Ana no es sujeto deseante perdón o sea cualquiera que se haya visto las películas o haya leído los libros Ana es claramente un sujeto deseante de hecho hasta cierto punto del libro y de las películas se puede entender que ella sola es el sujeto deseante que luego él empieza a involucrarse también entonces el hecho de que no proponga convengamos que es el rol normal en una relación BDM de sumisión o sea hay un sujeto activo que propone y un sujeto pasivo que limita el poder del pasivo o sea en este caso de la sumisa que vendría a ser Ana la de la que está hablando su poder está en el limitar este contrato era y encima lo descontextualiza porque en el libro se propone en el libro y en la película también lo que sucede es que le da un contrato modelo que es el que tenía con otras sumisas anteriores y le dice bueno de acá tenés que sacar todo con lo que vos no estés de acuerdo sí que de hecho saca el fisting me acuerdo de la primera cosa que sacara el fisting claro y tiene una reunión súper seria donde le dice punto tal esto no punto cual esto tampoco punto X esto tampoco sí y no solo eso sino que yo recuerdo que durante yo me he visto los libros las películas no y es que durante todo el primer libro están teniendo relaciones como a ella le encustan no llegan al nivel de lo que realmente quiere Grey y cuando llegan al nivel corta y es como esto nos mola afuera o sea que ella tiene el poder en todo momento ya le está haciendo lo que quería ella no lo que quería él pero es que literal literal la escena donde él propone el contrato original eliminando todo el contexto y diciendo no esto está muy mal no por supuesto o sea si alguien te obliga a hacer todo eso claro que está mal nadie lo está considerando ni siquiera la propia película lo considera de esa manera claro pero ya te digo que por lo menos el primer libro todo el deseo era el que quería ella si hasta recuerdo que había una frase que decía Grey es la primera vez que he hecho un polvo vainilla en no sé cuántos años porque no le gustan y lo he ido por ella o sea es que efectivamente y además que otra cosa que quería comentar que se me había pasado lo que habla de que no se limita meramente a los sexos a partir de un desconocimiento base de cómo funciona el BDSM en el BDSM hay relaciones casuales que tienen lugar únicamente durante el sexo y existen relaciones 24-7 existen relaciones 24-7 porque a los dos participantes de esa relación o más les interesa eso nadie está subyugando a otro y de hecho en el momento en el que uno no le interesa más formar parte de esa relación 24-7 la corta el poder en el BDSM siempre lo tiene el sumiso independientemente del género vamos a ver qué otros ejemplos nos pone vengo ¡cuatro! Diana y el sapo yo no besaría a un sapo por nada del mundo yo nunca 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 y requete nunca lo besaría está bien porque tenés cuatro años no me digas este es tu principio es un tío venga bésalo bésalo súper sexualizadas o sea súper sexualizadas dice o sea está hablando de niñas de cuatro años que tiene la fantasía de casarse con un príncipe y te digo más yo esto lo vi con expertos yo nunca me vi la película de Tiana se puede reconocer pero me dice es que la película va de lo contrario que la protagonista es la niña negra y la niña negra no se quiere casar no quiere nada quiere tener un restaurante y trabaja de sol a sol para tener su restaurante y para poder conseguir esto esta es la amiga de Tiana que no representa la idea que quiere transmitir la película todo lo contrario que fuerte pero vamos a ver o sea que mente enferma ve a dos niñas jugando a besar un sapo y dice que está súper sexualizado que me parece que el problema está la mente de esta señora no en la película claro o sea es que esto es un problema es un problema serio de verdad vos ves a dos niñas jugando a besar un sapo a un príncipe y no sé qué y tu cabeza dice ¡ah! sexo ¿qué te pasa? madre mía pasa por las puertas de los colegios y mira esa niña que guarra y empieza a pensar en esas cosas ¿cómo le habrá educado a su madre para estar tan sexualizada? ¡qué horror! Dios mío he dicho que no y es que no yo se daría yo se besaría un sapo besaría un sapo si así pudiera casarme con un príncipe o sea ¿quién soñaría con casarse con un príncipe pensando en chavo yo cuando tenía ocho años ¿yo? o sea yo tengo que besar un sapo ahora mismo para que venga un príncipe Axel lo entiende si tengo que desaparecer tres o cuatro años no pasa nada eso se habla eso se habla a par con cuatro años que tiene esa niña alguien que me explique por qué siempre ponen a niñas soñando que se casan soñando que conocen a su príncipe soñando que tienen hijos hijas hijes ¿acaso las están porque hay niñas que realmente lo piensan y realmente lo quieren y realmente lo sueñan y de hecho esta misma película que estás criticando Sol querida la protagonista no lo quiere o sea te están poniendo las dos cosas no me podés decir que esta es una película de te da un mensaje de que las niñas tienen que hacer esto y lo otro no te da los dos te da los dos mensajes y el principal es el del que no de la protagonista y aparte de eso ¿qué niña está soñando de cuatro años con tener un hije? a lo mejor una niña un hija a lo mejor no a lo mejor piensan en el muñequito y todo eso claro eso sí por imitación por imitación o sea los niños descubren en base a lo que ven ven a madres con bebés y dicen yo soy mujer algún día puedo ser madre miraba que lindo un bebé los bebés son lindos quiero tener uno y jugar a que lo cuido claro no tiene mucho más sexualizar señor usted no sabe ni lo que es no sabe lo que es sexualizar no, 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 no tiene idea sexualizar ponele podría ser no sé agarrar una futbolista ponele y decir mira que buena que está no sé no sé cuánto y cagarse en el partido por ejemplo eso podría ser un ejemplo de sexualizar que además tampoco tiene nada de malo per se no bueno a los niños sí pero es que no tenían nada de sexualización cero juegan a que harían hasta lo imposible por casarse con una princesa besaría hasta 100 sapos si así pudiera casarme con un príncipe corazón tenés 5 años de verdad ese es tu mayor deseo en este momento sí porque tiene 5 años justamente o sea a lo mejor si me decís una señorita de 18 yo te digo bueno a lo mejor estás un poco deshubicada no están en la realidad en la que vivimos pero tienen 5 años es el momento exacto en el que soñar que te casas con un príncipe y a ver yo también he visto niños cuando yo era pequeño recuerdo que se jugaba a salvar princesas y a casarte con la princesa o sea que eso de que los niños no deseen casarse con princesas no sé dónde se lo han sacado no sé yo particularmente mucho no lo he escuchado pero también es verdad que es que yo de chiquita no me relacionaba mayormente con niños me relacionaba mayormente con niñas entonces tampoco escucho cuáles son los deseos de un niño de 5 años Omar Sandoval Saldaña dice ¿por qué tienen una familia porque tienen una familia normal y con cariño respecto a que ¿por qué quieren ser madre? claro porque a lo mejor en su familia tienen un lindo ejemplo de lo que implica ser madre ven a sus madres felices y dicen ah mirá esto le proporciona felicidad a mi mamá a lo mejor me lo proporciona a mí también qué sé yo hay muchas variables son los modelos aspiracionales ¿acaso este es el verdadero adoctrinamiento? eh no la película va de lo contrario no se vio la película o sea no se la vi yo tampoco me vi la película ni yo pero antes de hablar de ella me he interesado de saber de qué iba me lo contó experto a esta señora no se lo contó nadie a ver aunque no lo vea solo viendo la escena tú ya estás viendo como la niña rubia tiene como un pequeño carácter psicótico y como la otra está más tranquila si entendiendo un poquito de cómo funciona la relación humana te das cuenta de parte de quién está la escena porque tampoco he visto la peli pero se nota joder exacto vamos a disfrutar esta escena que viene a continuación en blanco y negro por favor venga no Kate 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 revisemos los bien escringe juegos y deseos de los estereotipos de niñas que hay en los medios son deprimentes puesto número deprimente es que la protagonista de una película que está destinada a ser princesa y no sé qué no sé cuánto en realidad lo que deseas es tener un restaurante suyo propio empoderada ahí mujer empresaria uno tres el mujeriego y la adultera estas son dos escenas cortitas pero de dos películas diferentes pero con unas líneas que me dan poli microinfartos y me van dañando lenta lenta y silenciosamente a lo mejor los poli microinfartos que la dañan lenta y silenciosamente tuvieron lugar antes y por eso está haciendo este video también puede ser mira por lo menos la primera película que de verdad han podido ver nuestros padres porque la otra no 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 es que eso te lo iba a decir porque yo este video te digo como que lo vi con experto y me dice experto tiene 40 años estas películas no las vi yo estas películas las vio mi madre o sea esto no es de nuestros padres esto es de nuestros abuelos se necesitan unas manos de mujer porque está en la cocina y se necesitan manos de mujer o sea ¿cuál es? ¿qué tiene? ¿más falanges? es o sea ¿qué desbarajo usted? ¿no la traiga nadie? ya te he dicho que me haces mucha falta ¿qué hizo modelos de mujeres y sus vínculos con la cocina? la casa el hogar las tareas domésticas el servicio me destroza me destroza además me encanta o sea respecto a las dos escenas no sé ni lo que va a decir la próxima no me acuerdo lo que sí tengo claro es que si tuviste que hacer un top de ¿cuántas eran? cinco películas un top de cinco películas con mensajes machistas y para ello te tuviste que ir a las películas de nuestros abuelos habla bastante bien de lo que es en cine en general ¿no? a ver yo es que esa película no la he visto no sabía ni que existía la verdad pero yo sí que he oído muchos chistes como riéndose de los hombres de que no entienden de tareas domésticas rollo que un hombre no sabe planchar no sabe poner lavadora no sabe entrar en la cocina entonces tampoco es el contexto de esa película pero esas cosas las he escuchado muchas veces de forma peyorativa hacia los hombres ¿no? claro por supuesto 1975 la película de verdad tenés que ir a 1975 para encontrar lo que sea más o menos cuestionable toberla ves esto una cocina así es lo que yo llamo la liberación de la mujer ¿eh? o sea claro porque todo el feminismo me dan ganas de tatuarme esas frases solo para provocar ya te digo a ver esa frase sí que puede ser un poco más la liberación de la mujer esa frase le puedo entender más la polémica la única que le entiendo la polémica pero joder es que te he 72 pero te das cuenta de que somos nosotros somos supuestamente la contrapartida machista de la cultura actual ¿no? sí y lo estamos viendo ridículo obvio pero es que hasta el punto de que queda así eso ¿no? no, pero ¿qué es lo que tiene para criticar acá? a mí me parecen los valores normales que debe atesorar una mujer ¿no? es que parece una parodia o sea parece una parodia de alguien riéndose de la mujer clásica ¿sabes lo que te digo? sí mismo lucha hace años para que vos te sientas liberada en cuatro paredes limpias o sea esa es la liberación ahora igual te digo una cosita te digo una cosita y si la mujer se siente liberada en la cocina ¿cuál hay? o sea literalmente tengo esa frase en la remera que tengo puesta ahora mismo ¿sí? sí porque el feminismo te dio voz no te permite disentir no te liberaron de nada solo cambiaste de dueño si vos querés que sea libre pero libre donde vos quieras que yo lo sea a lo mejor no soy tan libre claro yo ahí sí que lo puedo sacar que ya dijo la liberación de la mujer si hubiera dicho mi liberación pues ahí sí lo podría entender quizá un poco más o sea no es por esto la liberación de la mujer como ente incluso un montón de entes entonces la liberación de la mujer ¿por qué la visión de esta mujer es la de la mujer y la de la película no? ¿no? se podría agarrar a eso tranquilamente ¡ah claro! siempre en el mismo es un poco violenta esta señorita sí realmente decías que era más tranquila pero yo estaba pensando que decías que era más tranquila que Pamela pero yo la veo más violenta o sea hace más bueno a ver a esta nunca la escuché decir no ya me encantaría poder hacer un compilado de las reacciones violentas de esta señora en este video y luego compararlo con el podcast donde está diciendo que la violencia a las mujeres no la tenemos aprendida ni siquiera para las bromas ay que bueno en el mismo lugar y muestran la alegría de formar parte de eso me pregunto nuevamente ¿is this the real adoctrinamiento? ¿qué les pasa a la puta? ¿qué les pasa? ¿qué les pasa? viene, viene esquivar ¿qué es? otra vez otra vez otra vez que la voy a decir puesto número dos crepúsculo ¡oh! ¿está en problemas? ¿cómo está? mirad quién está aquí ¿qué pasa, niña? ¿eh, eh, eh? ¿dónde vas? no puede ser de verdad la empujan, la encierran y ahí viene montado en su polla viene montado en su polla y dice ¡eh, gilipolle! aquí, eh ¿qué les pasa? ¿por qué no me la menospéste? un clásico la chica caminando ¿qué? mira, yo es que en estos casos esta misma escena estaba en Seahulk prácticamente solo que no venía nadie a rescatarla pero es como ¿qué quieres que pase? que el tío no la rescate que diga no, venga, empodérate ¿o qué quieres que pase? que nosotros creamos que está bien que la están intoxicando la gente hay una cantidad limitada de opciones de lo que son les peinadas cree que debería ser lo correcto ¿sí? entonces primera opción no hay que representar abusos sexuales en ficciones ¿ok? entonces esto va directamente en contra de los postulados feministas actuales donde te dicen que hay situaciones hay que denunciarlas a través de la cultura también y que está bien que se demuestre que esta realidad es algo que les pasa a las mujeres y no sé qué no sé cuánto por eso te incluyen escenas así en She-Hulk como bien tú dijiste segunda opción esa es la primera ¿no? no hay que incluir abusos sexuales a mujeres o intentos de abusos sexuales a mujeres en las ficciones opción número dos hay que incluirlas pero la mujer se tiene que defender sola no tiene que venir nadie a rescatarla y tercera opción el problema no está en el abuso sexual el problema está en que venga un tipo no entiendo no entiendo porque además yo esto sí que también les leí todos los libros de Crepúsculo y me vi todas las películas 500 millones de veces y he de decir que cuando salieron las películas de Crepúsculo todavía no estaba tan de moda mercantilizar abusos sexuales a mujeres para dar un mensaje político ¿no? como está de moda ahora entonces a mí me sorprendió gratamente en su momento ver que guionistas productores de la película decidieron trasladar eso que sucedía en los libros a la película con todo lo que hay que sacar decidieron incluirlo a mí me sorprendió gratamente y es que además encima todo esto ya de por sí es una película que en su momento no tenía ninguna obligación política ni moral de incluir este tipo de escenas si la incluyó se podría ver desde su punto de vista como una forma de retratar la realidad de las mujeres a la sociedad patriarcal no sé qué no sé cuánto y es que además viene un tipo a ayudarla o sea la siguiente parte es que no lo típico de no me cuida la policía me cuida mis amigas las amigas estaban tomando algo en un bar cerca en la película me acuerdo de eso no sé si vos te acordás yo me he leído los libros yo me he leído los libros pero no me acuerdo dónde estaban las amigas esto pasó cuando quedaron con las amigas para ir ella se fue a la biblioteca que aprovechó ellas se querían comprar el vestido y no sé cuánto y después iban a cenar en eso en el momento en el que ella se fue a la biblioteca al salir de la biblioteca iba a quedar con las amigas a cenar en el lugar y le sucede eso las amigas estaban por ahí y quien va a rescatarla es Edward pero es que encima lo ponen como el machista ¿te has dado cuenta? sí o sea, eres el machista dices ah, sí, sí y es como ¿qué quieres que haga? ¿que la ves que tiran la carretera? ¿o que le pase con el coche por encima? ¿o qué? ¿que se una a la fiesta? no lo entiendo y ahora te van a decir otra cosa muy predecible sola de noche y un grupo de varones que quieren abusarla se ríen se burlan la rodean y el varón que no negocia el acoso con ese grupo de chicos porque le interesa esta chica en particular aparece para rescatarla esto es maravilloso también porque o sea, es como si ella hubiera tenido acceso a la mente de Stephanie Meyer que escribió la saga de Crepúsculo y vio que la mente de Stephanie Meyer como Tolkien ¿no? que le daba como varias cauces a la misma historia pero terminaba escribiendo o canonizando una sola esta mujer solo es peinada tiene acceso a la mente de Stephanie Meyer y ella sabe que antes de ser escrita esta versión había otra versión donde a la que abusaban era otra chica que no era Bella y Eduardo que hacía la reírse a asusarlo decía sí, viola venga y después le subía a internet no no de hecho yo quiero recordar que ya de por sí salvaba a Bella de un coche que casi la atropella y ahí casi no la conocía ¿no? o sea, me da más entender que con chicas que no conoce se puede mostrar igual de servicial es que además la estructura de pensamiento es el personaje que te plantean como Edward Cullen que recorremos que aparenta ser un chaval de 17 años pero tiene como ciento y pico es súper anciano porque es un vampiro viene de otra época está muy chapado a la antigua tiene el afán de proteger a las mujeres de su entorno a ver un poquito de contexto sí, que no tiene no tiene ningún sentido si no se ha visto ninguna de las películas o sea, como tú dices le habrán dicho que tienen que decir y ya está no, no sé le dijo a la secretaria buscame cuatro escenas machistas ¿viste? y las no sé quedó ahí incluso romantiza el acoso como un disparador para enamorarte una escena ya gastada que se repite en varias películas que no una cosa el hecho es verdad es verdad que tanto en los libros como en las películas se ve que Edward la acosa la acosa para protegerla la acosa porque sabe esto tiene un lore porque sabe que hay unos vampiros dando vueltas por Forks ¿te acuerdas de esto? sí que no se comen animalitos como ellos que se comen personas y Bella que Edward lo detecta tiene un olor muy muy atractivo para los vampiros entonces Edward la persigue para protegerla de eso no para protegerla de otras cosas de hombres de no sé qué de no sé cuánto se da a esa situación y también la protege obviamente pero la sigue por otra cosa y además a todo esto tenemos que sumarle que a Bella le cae como el que el tipo y esto se demuestra en la película yo también la veía como muy pesaica ella que estaba ahí mirándolo todo el día ay míralo se ve muy pálido ay sus ojos cambian de color oh madre mía o sea que yo también le seguí un poco el rollo o sea no al mismo nivel que el otro pero algo también iba siguiéndolo yo por lo menos lo recuerdo así no te lo ponen como algo romantizado o sea la propia película ves como Bella dice che ¿por qué me seguís o sea hasta que con el tiempo ya sabiendo la historia de cómo funciona el tema de los vampiros y tal entiende que había un peligro real del cual Edward quería protegerla y no le podía confesar toda la verdad en ese momento que no solo es parte de la vida real lamentablemente de muchas de nosotras sino que hasta parece que es un halago que te sucede es sinónimo de belleza y de ser deseadas ¿dónde dice eso? ¿dónde? ¿de dónde se la sacó? ¿de crepúsculo seguro que no? por si tenía una cara de estar asustada o sea es que no se ha interpretado la emoción ajena o qué o sea la chica se lo estaba pasando bien es que no se ha visto la escena de después la escena de después es ella subiéndose al coche de Edward Edward estaba preocupada no sé qué y vela así ¿por qué hiciste eso? ¿por qué me estaba siguiendo? no sé qué no sé cuánto peligroso mensaje y antes de ver la película más polémica quiero que volvamos en el tiempo para no dejar de ver esta joyita seguramente alguna vez escucharon hablar de Olmedo y Porcel fueron dos actores muy populares en nuestro país a partir de la década del 50 no podría elegir una sola película porque década del 50 ya nuestros abuelos nuestros abuelos tendrán 20 años en la década del 50 madre mía y dicen actores muy populares son conocidos pero de hecho cuando el experto me contaba que acá habían otros dos no me acuerdo los nombres que también hacían películas del mismo estilo en España ahora vamos a ver las oficinas y además como dice Medieval Monkey eran comediantes solo que bueno esto lo voy a decir después eran como para partir el televisor pero les voy a enumerar los grandes éxitos que protagonizaron para que podamos dimensionar de lo que estamos hablando a los cirujanos se les va la mano los doctores las prefieren desnudas maridos de vacaciones fotógrafos de señoras los hombres solo piensan en eso las mujeres son cosa de guapos y la última basta de mujeres ¿qué hace usted acá? ¿y la enfermera? es lo mismo hacer de cuenta que soy una chica aquí todo el mundo me conoce por coque no te vayas Rosina ayúdame a enderezar herraduras ¿y cómo hay que hacer? venís que yo te enseño casi todas tienen el mismo argumento son tipos fracasados que encuentran alguna oportunidad que rosa la ilegalidad para poder conseguir plata o prestigio y en el transcurso de la película suceden divertidas aventuras de acoso de todo tipo escenas de desnudez innecesarias desopilantes estrategias ¿pero quién sos vos para decirle a un creador a un artista ya sea de una película de humor de los años 50 o de cuando sea lo que es necesario o no en su propia obra? aparte que no están siendo un ejemplo están siendo todo lo contrario un ejemplo yo veo eso y no digo hostia que máquina yo quiero ser como este tío o sea quiero ser todo lo contrario no es el ejemplo de masculinidad perfecta ¿no? no para empezar es un recurso cómico y en segundo lugar en su momento la gente lo entendía como humor no se lo llevaba al plano de la realidad se reía de ello y ya está evidentemente la percepción del humor evoluciona y eso yo no tengo nada en contra siempre y cuando no sea forzado hoy probablemente estas películas no harían la misma gracia que hacían en esa época lo tenemos claro pero una cosa que es muy curiosa que esto también lo señala el experto y es que llama la atención con la ligereza con la que trataba la sexualidad en los años 50 que hoy en día no la tenemos no ni de broma o sea yo estuve haciendo una pequeña investigación de cómo eran las películas antiguamente y es que te encuentras cosas que hoy en día serían imposibles pero imposibles con una mujer chistes homofóbicos reempatizo con estas historias de vida y ahora el puesto número 1 365 días de ovarios hinchados que tengo ya esta es una película polaca estrenada ahora ya en el 2020 más actual no se consigue hombre basada en una novela erótica que cuenta la historia de un tipo que secuestra a una mujer y le dice que tiene 365 días para enamorarse de él ¿es esto acaso el famoso y polémico síndrome de estocolmo? ¿es acaso esta la romantización del secuestro? ¿qué clase de amor surge con un tipo que te secuestra? ponele que esta es la única cuyo mensaje es bastante cuestionable ¿no? sí el mensaje sí que me parece bastante cuestionable pero como no la he visto y he visto y sí que he visto los otros de ella claro a saber ahora podemos llegar al punto central de todo esto a ver voy a ver si dice algo más bueno hicimos un pequeño bueno ya está sí terminó ahora sí ¿te acuerdas de la sorpresita que dije que iba a comentar? lo que lo que hace que todo cobre sentido bueno resulta que mencionó entre estas películas a tres en concreto que son 50 sombras de Grey Crepúsculo y 365 días así que son como las más modernas y dirigidas a público adulto la otra me pusiste películas de año del pedo y una película para niños que encima da el mensaje opuesto esas tres películas ponele las otras dos ya las rebatimos nosotros estamos en contra de uno de los mensajes ponele esas tres películas tienen una curiosidad tienen un factor común las tres están escritas por mujeres coño es verdad bueno la última no lo sé pero las dos primeras sí Crepúsculo es que de hecho lo dijimos lo dijimos con experto a que lo buscamos y 365 días está escrita por mujeres 50 sombras de Grey E.L. James una mujer Crepúsculo Estefanny Meyers 365 días una señora que se llama Blanca Lipinska también una mujer que heavy pero es que las mujeres fantasiaban más con este tipo de fantasías por lo que he escuchado porque es una fantasía común y nadie lo quiere en la vida real por supuesto que nadie lo quiere en la vida real también te digo yo 365 ni la he leído ni la he visto ni sabía su existencia pero como descontextualiza a esta mujer a saber si verdaderamente esa es la trama o hay más cosas o se ve todo por rato como algo negativo y como una película de terror es que a saber me creo cualquier cosa demostrando lo que además te dice que es una novela erótica o sea esto forma parte de la fantasía de alguien ¿quién sos vos para meterte ahí? sí desde luego pero que a saber puede ser cualquier cosa puede ser el mensaje opuesto yo que sé literal mira que el video dura 11 minutos y nosotros llevamos 56 minutos de stream ya o sea fíjate todo lo que todo lo que contestamos o sea el video o sea sacando las partes y sus intervenciones nuestro video queda más largo que el suyo porque como decía con el de la LIAD tiene contenido nuestro video tiene contenido ¡Valeo!